La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 1. Habiendo sido así arrojados diábolo y los suyos de todo puesto de confianza. Provecho y honra, y sabiendo también que habían perdido para siempre el favor de su príncipe, expulsados de su corte y arrojados a las terribles simas, ya podéis tener por. Cierto que ahora iban a añadir a su anterior soberbia toda la malignidad de ir a que pudieran contra Sadai y contra su hijo. Por ello, se lanzaron de lugar en lugar, vagabundos, errantes y llenos de furia, buscando si podrían encontrar algo que perteneciera al rey y destruirlo para poder vengarse de él. Al final llegaron a este espacioso lugar del universo y se dirigieron rumbo a la ciudad de alma humana, Al. Considerar que esta ciudad era una de las principales obras y deleites de Sadai, ¿en qué? Otra cosa pensaron sino que, después de celebrar consejo, decidieron asaltarla. Ellos ya sabían que alma humana pertenecía a Sadai, porque ellos habían estado presentes. Cuando él la edificó y adornó para sí. Por esto, cuando encontraron el lugar, chillaron horriblemente de gozo, y rugieron como un león sobre su presa, diciendo, ahora, hemos hallado la recompensa, y cómo nos vengaremos del rey Sadai por lo que él nos ha hecho. Se sentaron entonces, convocando a un consejo de guerra, y meditaron. ¿Sobre qué modos y maneras debían usar para lograr conquistar esta famosa ciudad de alma humana? Y decidieron considerar los siguientes puntos. Primero, si debían mostrarse todos ellos abiertamente con este designio ante la ciudad de alma humana. Segundo, si sería mejor acudir y ponerse contra alma humana con sus actuales ropajes, ahora harapientos y míseros. Tercero, si sería mejor mostrar a alma humana sus intenciones y el designio con él. Que acudían, o si debían asaltarla con palabras y maneras engañosas. Cuarto, si no sería más conveniente que algunos de sus compañeros dieran órdenes privadas para aprovechar la sorpresa, si veían a alguno o más de los moradores principales de la ciudad, de disparar contra ellos. Si con ello consideraban que su causa y su designio serían mejor servidos. 1. La primera de estas propuestas recibió una respuesta negativa. Llegaron a la conclusión de que no serviría a su causa mostrarse todos ellos ante la ciudad, porque la presencia de muchos de ellos podría alarmar y atemorizar a la ciudad, mientras que no. Sería tan probable que la de uno o unos pocos de ellos tuviera un efecto tan negativo. Y, para dar más peso a este consejo, se adujo además que se atemorizaban a alma humana. O si se alarmaba, es imposible, dijo diábolo, porque era él quien ahora hablaba, que. Tomemos la ciudad, porque nadie puede entrar en ella sin su propio consentimiento. Así, que, para emprender el asalto de alma humana, deben ser pocos, o bien uno solo, y, en. Mi opinión, añadió diábolo, dejad que me ocupe yo de esta misión. Y a esto todos. Accedieron. Dos. Y entonces pasaron a la segunda propuesta, si sería mejor ir y sentarse ante la ciudad de alma humana con sus vestimentas ahora míseras y harapientas. A lo que contestaron también en sentido negativo, ni hablar de esto. La razón de ello era que, aunque a la ciudad de alma humana le habían sido dadas a conocer ya antes de ahora, cosas invisibles y tener que ver con ellas, nunca hasta ahora habían visto a ningunas de sus cocriaturas en una condición tan mísera y pervertida como la de ellos, y este fue el consejo del fiero alecto. Luego dijo Apolión, este es un buen consejo, porque aunque solo uno de los nuestros se presente ante ellos tal y como estamos ahora, ello suscitará y multiplicará tales pensamientos en ellos que los llevarán a la consternación, y, necesariamente los llevará a ponerse en guardia. Y si así sucede, añadió, entonces. Como mi lord diábolo lo acaba de decir, será en vano intentar tomar la ciudad. Entonces habló el poderoso gigante Belzebú, este consejo que acabamos de oír es. Bueno, porque aunque los hombres de alma humana han visto cosas como lo que nosotros éramos antes, nunca hasta ahora han visto cosas como lo que hemos llegado a ser ahora, y será mejor, en mi opinión, que nos presentemos entre ellos en una forma que sea común y de lo más familiar entre ellos, habiéndose mostrado todos de acuerdo. En cuanto a esto, pasaron a considerar en qué forma, con qué apariencia o bajo qué. Disfraz debía diábolo presentarse cuando fuese para hacer suya alma humana. Entonces unos decían una cosa, y otros otra distinta. Al final, Lucifer respondió que en su opinión era mejor que su señoría adoptara el cuerpo de aquellas criaturas sobre las. Que los de la ciudad tenían dominio. La razón de esto, dijo él, es que los de la ciudad. No sólo están familiarizados con ellas, sino que, al estar bajo su potestad, nunca imaginarán que se pueda hacer un intento contra la ciudad por parte de ellas, y, para. Mejor confundirlos, que adopte el cuerpo de una de aquellas bestias que alma humana. Considera como más sabias que el resto. Este consejo fue aplaudido por todos. Finalmente, decidieron que el gigante diábolo adoptara la forma de un dragón. Porque, en aquellos días, era tan familiar en la ciudad de alma humana como ahora lo son los pájaros para los niños, porque nada que estuviera en su estado primitivo les era para. Nada asombroso. Entonces pasaron a tratar el tercer punto, que era. 3. Si sería mejor desvelar sus intenciones a alma humana, el designio de su venida, o no. A esto la respuesta fue negativa, por el peso de las razones anteriores, o sea, que. Alma humana era un pueblo fuerte, un pueblo fuerte en una ciudad fuerte. Con unas. Murallas y puertas inexpugnables, por no decir nada de la ciudadela, y que no podían. Ser invadidos sin su consentimiento. Además, dijo Legión, porque a esto respondió. Él. El descubrimiento de nuestras intenciones puede llevarles a que envíen a su rey una. Petición de ayuda, y si hacen esto, sé muy bien qué nos sucederá. Por ello, asaltémosla. Ciudad con toda pretensión de transparencia, cubriendo nuestras intenciones con todo. Tipo de mentiras, adulaciones, palabras engañosas. Fijamos cosas que nunca serán, y prometámosles lo que nunca van a obtener. Esta es la manera de ganar alma humana y, de hacer que ellos mismos nos abran las puertas, más aún, que deseen hacerlo. Y la. Razón por la que que pienso que este proyecto tendrá éxito es que ahora la población de alma humana son, todos ellos, sencillos e inocentes, todos honrados y veraces, y no. Saben todavía lo que es ser asaltados con fraude, engaño e hipocresía. Son extraños a los labios mentirosos y aduladores. Por ello no podrán detectarnos si así nos disfrazamos. Nuestras mentiras pasarán por dichos veraces, y nuestra simulación como tratos rectos. Nos creerán lo que les prometamos, especialmente si en todas nuestras mentiras y palabras fingidas pretendemos tenerles un gran amor, y que nuestro deseo es sólo su prosperidad y honor. Ante esto nadie replicó, a todos les pareció totalmente adecuado. Por ello, pasaron a considerar la última propuesta, que era. Cuatro. Si debían dar órdenes a algunos de su grupo que disparasen contra quienes fuera. De los principales pobladores de la ciudad, si consideraban que su causa pudiera ser con. Ello favorecida. A esto se contestó afirmativamente, y el hombre señalado para ser. Destruido mediante esta estratagema era un señor resistencia, también llamado capitán. Resistencia. Este capitán resistencia era un gran hombre en alma humana, a quien el gigante diábolo y su banda temían más que a todo el resto de la ciudad de alma. Humana. Ahora bien, ¿quién debería llevar a cabo el asesinato? Esto lo trataron a continuación, y para ello designaron a una tal tisífona, una furia del lago. Habiendo con ello terminado el consejo de guerra, se levantaron y se lanzaron a llevar a cabo lo decidido, se pusieron en marcha hacia alma humana, pero todos de forma invisible, excepto uno, solo uno, y éste no se acercó a la ciudad con su propia apariencia, sino bajo la apariencia y en el cuerpo del dragón.